Con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en el Estado durante el movimiento magisterial de los años 2006 y 2007, en cuanto a violaciones de derechos humanos, la Comisión de la Verdad llamó a la sociedad oaxaqueña a presentar pruebas, testimonios o evidencias en los que se vieron involucrados servidores públicos y poderes fácticos. La Comisión de la Verdad estará integrada por el padre Alejandro Solalinde, el periodista Diego Zorno y la investigadora Marina Patricia Jiménez, quienes con un presupuesto de 12 millones de pesos buscarán comprobar los hechos de lesa humanidad. Los integrantes de la comisión destacaron que no buscan fincar responsabilidades ni señalar a culpables, sino el resultado de estas investigaciones serán entregadas en el mes de marzo de 2016 y se formularán metodologías para garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder en la entidad, además de que estas violaciones a derechos no queden impunes. En esta tarea es fundamental la contribución de las víctimas del conflicto, las viudas, los huérfanos, quienes perdieron su empleo, quienes fueron detenidos injustamente, quienes resultaron lastimados o dañados. Esta Comisión de la Verdad quiere dejar en claro un mensaje, no podemos permitir que se perpetúe la impunidad en Oaxaca, tenemos que presentar un precedente para que estos hechos no se repitan más y ojalá que desde aquí no se repitan tampoco en ningún lugar de nuestro territorio nacional. Exhortaron a la sociedad oaxaqueña que acuda a brindar los testimonios y contribuir con la información con la que se cuente a fin de colaborar con la obtención de la verdad y justicia en Oaxaca. La Comisión de la verdad tendrá encuentros con instituciones públicas, organizaciones civiles, organismos de la iglesia y académicos a fin de mantener un diálogo con la sociedad y gobierno. Este derecho de la verdad tiene que dar cuenta de este contexto, tiene que dar cuenta de las responsabilidades que hubo y de documentar cómo se documentan las violaciones a los derechos humanos. En la perspectiva de la investigación de derechos humanos no se pueden hacer ni juicios a priori ni se pueden hacer conclusiones previas, tiene que haber un proceso serio que permita tener los elementos del contexto político, social, económico, cultural, de manera que se pueda dar cuenta de esto. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.